Creo que hemos estado poniéndole a Mario a Soto cuando he estado usando el cine de todo el forneo, así que vamos a ver Ranger, creo que hay que ponerle Incy a Soto. Es ahí el personaje más guapo de todo Smash. No soy el único que lo usa. Confirmado furto muchachos. Puede ser, puede ser. Además mi otro personaje también tiene chilo. Quien sepa. Tenemos Game & Watch contra Incyner, en mi opinión el peor match de Incyner, pero soy yo traumado contra 1D, pero vamos a ver cómo le va a Soto. Entonces, mucha gente dice, solo hacerle revenge a qué, a todo lo que hace por cada segundo. Pero podemos ver que va parejito, parejito. Estos dos jugadores tienen mucha historia, se conocen todos entre ellos, así que cualquier cosa puede pasar. Ya no depende tanto de qué ventaja tiene el personaje contra quién, sino de los jugadores como se conocen entre ellos y su estilo de juego. En teoría, creo que ahí nuestro, nuestro matado. O sea, pero. Macaco, es mi turno, así que muchachos, yo los dejo por un momento. Listo, Suel, nos vemos. Tekken. Otro narrador aquí. Es más ayudante. Necesitas más ayudantes. Bueno, yo voy a decir comenzando por acá. Tenemos a... Veko tenía una ventaja y ya la está cambiando. Sí, sí. Morí. Es más ayudante. Le denuncié a Macaco. No, morí. ¿Qué? No sé cómo pasó, pero morí. Ya estuvo, morimos. Cabal. Tira a Capi. No usen a Capi, gente. ¿Y por qué no se hagan a Capi? ¿Y por qué no? Bueno, no pasa nada. Parece que Soto se acaba de llevar las dos. En el rankeado pasado, Soto le ganó a Ed. ¿En serio? Sí, a ver si Soto es un download ahí. Vamos a ver. Bueno, aquí vamos. Tenemos aquí a Soto. Ya tiene una su propia ventana. Yo creo que yo me pusiera a cambiar. Digo a Ed e intentar meter un poquito de daño poco a poco. Sí, porque a Game & Watch, bueno, aunque sí le puede ganar en frame. O sea, se van al tú a tú. Tiene muy... El nerd de Incinero es muy bueno, la verdad. Contra Game & Watch. Sí, un poquito, ¿no? Tiene que tener mucho cuidado con el Sibius. Aunque Soto se usa bien situacional el Sibius. Ahorita ya puede, en una orilla, le puede robar ahí. Uy, nervioso, nervioso. Se pone nervioso, se pone nervioso. Creo que se asustó para la bomba que iba cayendo. Ajá. Y la pega con la silla, no pasa nada. Tomás, la pega con la silla. Hubo un threat, hombre. No, no. Y esto parece... Uy, llegó. Por ese toquecito llegó. La verdad. Buen dash attack. Uy, todavía no es suficiente. Bueno, nada, Soto soluciona. Se recupera a Nueva Guerrero, no pasa nada. Casi 200 de parte de Soto. Está buscando a Soto, está buscando, está buscando. No encuentra el Sibius. Buen bien. Nadie sabe qué pasa con un Gaming Watch, pero pasan cosas. Uy, casi le lee eso. Sí, ya está 100% en el 30 máximo. ¿Verdad? Aquí un bug que ya lo mata. Sí, cualquier cosa lo mata, eso lo mata. Excelente. Pero hizo la chamba, tiene 88. ¿Verdad? Sí, literalmente es con un Sibius. Uy, no tiene salto. Buen OB. Ahí le puede hacer un Sibius, muerto. Ni con el mejor DI del mundo se revivía ahí. Así es, ni con el DI. Cabal. Vamos a ver si Ed ya activa el modo... ¿Cómo se llama? El Ultra Instinto. O si sigue ahí. Bueno, pero... Activa el modo Legends. Cabal, el modo Legends. ¿Activa el modo Legends? Oh, mira, mira, mira. Ya vas a empezar. ¿Se acuerda de que... Uy! Vamos a ver, no muere. No, pero es que es muy pesado. ¿Vamos a ver si lo puede limpiar? No, no lo puede limpiar. Más bien puede terminar el limpiado en esa situación. Intentó que la R-R, pero no lo encuentra. Una bomba. No, no creo. Uy, cuidado. Que eso sí le pega a C.O.B. cayendo. Es muerte. Es muerte. Vamos a ver. Con las sillas nuevamente, no lo encuentra. Ya no tiene Sibius. Y el Packer no, ¿de qué pega? Downer no, uno tira el Downer. Ya Soto ya lo tiene un poco libre de Downer. Bien. Está jugando muy bien Soto. Muy paciente. Uy, el Spacey. Parece que el Rey ya encontró que ir a... Ya la stock. Parece que ya va... Ya agarra un momento. Ya estuvo. Ya volvió a notar la partida. Literalmente, ya están even. Ya están even. La verdad es que Soto ya empezó a choquear un poquito. El Rey ya lo está leyendo. ¿Qué está haciendo? Ya es muy pedecible. Ingenieur. Uy, le ayuda. Te ayuda a llegar a la stage. No he acabado con Vol. Le está leyendo. Quiero disfrutar la partida, dice el Rey. Todo el mundo puteándome porque me ganó un macaco. O sea, el Padre y Mitra también, man. Tiro, Gaby, cuando... Es el tercero. Uno a uno, digamos. Tiro, Gaby, cuando digo... Que sea lo que Dios quiera. Uy. No, bueno, ahí no... Creo que no pegaba un sidebill. Ustedes, el Lopi ya tiempo. Ajá. Y creo que van a trade. Ni sé qué decir. La presión no está demasiado alto acá. Ahorita los dos están un golpe del otro. Un buen golpe del otro y ya mueren. Y ya está un spamer aquí. Literalmente. De nuevo a 200 para llegar o cómo? Ay, Dios mío. Pero le recupera la porciente de Soto. Increíble. Vamos a ver. Soto lo lee. No lo lee. No. Ahí lo tenía que rolear. Eso, puede ser. Es el fin de Soto. Sí, y es el fin de Soto. Excelente. ¡Y el fin de Soto al cielo! Excelente parte de él. Y Soto ahí. Quiso como que... Recuperarse un poco alejado. Pero igual se lo hartó el Downer. Soto no se ríe. Soto está tranquilo. No le pareció gracioso el Downer, dice. Soto parece que está ahí. Dice, ok. Vamos a jugar. Cuando en el otro Smash no esté PS2, ¿qué vamos a jugar? Vamos a jugar Final Destination todas las partidas. Cabal. Single stop final. Legalicen WarioWare, por favor. Banen a Porky. ¿Qué tienes? Legalicen WarioWare, muchachos. Hola, gente. ¡Cobre you! ¡Wah! Que de nuevo, gente. Estoy triste. Para no jugar toda la... Muchachos. ...semana, casi. Ah. Quería meter un anuncio, mandito. No pasa nada. En el campo de la match y parece que... ...se siente suficientemente cómodo el rey para ganar a Wario. Vamos a ver... Parece que es muy divertido ver a Wario jugar, honestamente. No. ¿Cómo? No. ¿Jugar contra? ¿Jugar contra qué? Es feo. Es feo, pero pero es bonito. Más o menos. Estos son dos personajes bastante divertidos, la verdad. Ajá. Age no los agarró. Abrazó al aire. ¿Cómo va a ganar la Redemption Brack? ¿Está? ¿Va a ganar la Redemption Brack? No sé. Porque no hay quien es él, ¿está? ¡Uy! ¡Buen Saiby muere! El Doctor Mario de la Nara. Cabal. Sigue vivo. Es un buen alfoco. Bueno, pero es que el Draco tiene aquí la ventaja, ¿no? ¡Uy! Y le da el... ¿Y le salto todavía? ¡Uy! No le da. ¿Otro Estil se lo come? Vamos a ver si le pego un Backer. No, no se... No se debe salir ahí. ¡Uy! Tengo hambre, dice. Lluvia Backers, Ed siempre cuando está en alto frontaje empieza la Lluvia Backers. ¿Usted va a leer? Sí. Para mí fue un mal OB ahí de parte de Soto, muy early. Muy early. Ok. Eso es un OB, dice 17, ¿quién está ese OB? 17, pega en el OB. El OB está fuerte, pegate. Empezando combos. ¡Uy! ¡Qué buena comida de parte de Ed! Le pega el Backer ahí y busca al otro que no lo encuentre. Parece aquí que Soto están problemas. La verdad es que tienen que buscar una interacción ya. Pero el problema es que no sé si está muy alto el porcentaje para hacer combo aún. No. ¿Y ahora? No, ahora puede seguirle haciéndolo. Un OB a WAP se puede comer Soto, pero... No creo que gaste ese WAP ahorita, tiene una magia tan controlada. ¡Uy! Buen nerd. El nerd le cancela el Zybin. La verdad es que Ed es muy bueno, pero diciendo qué opción va a tomar el jugador. Sí. Yo me he pegado mucho en eso. Tienes la paciencia. Sí. Y mira, ahí lo ha rotado, lo vengue con el Eftil y volvió a hacer. Vamos a abrir la moto. Uy, Soto no se desespera, se queda en 5%. ¡Uy! Dash está, excelente. Soto a ver si lo encontraba el Down Team, pero no lo pudo implicar a tiempo. Ahí es. Parece que ya, ya, Ed aquí está cómodo suficientemente para buscar un combito y tirarle el WAP. Yo creo que va a ser algo fancy. Ajá. Esto es lo bueno de tener secundario, porque Soto ya le estaba agarrando al Gaming Watch, pero ahorita ya el Wario sí está teniendo problemas. Sí, la WAP es malo. Ey, bueno, yo no lo dije. Mira la paciencia de... Yo no lo dije, fue mi conciencia. Mira la paciencia de Ed. Yo a veces me he fijado que cuando se aburre, ahí ya estuvo a... Sí, pero esa paciencia le sirve a él porque carga más el WAP. Ahorita ya tiene full WAP, ¿no? Tiene full WAP ahorita. Ahorita Soto con ese porcentaje que tiene se puede hasta morir con un mal de ahí. Sí. Le va a poner un uptie en la WAP. Los vuelos. Uy, casi. Está buscando ese WAP ahí con ese rolling. Uy, parece que Soto ya puede encontrar a Kira Kid. Llegó Konamoto. Llegó Konamoto. No sabe cómo entrar Soto. Este es mi barrio, Diego. No sabe cómo entrar. Uy, buen ridd de roll. Está buscando ese upper maligno. Uy. ¿Ven este Soto? No seas tímido. Le está yendo. Sí, le puede meter WAP al side B. Uy, no lo busca. Y le va a explotar la cara, le va a explotar la cara. No le da. Uy, ¿viste ese movement que hizo para cancelar? Uy, no hace falta WAP. Yo ni usó el pedo, ni usó el WAP. O sea, no le importó. Eso es lo malo de jugar contra Wario. Lo que dije. Que siempre está como que me va a tirar el WAP. Me va a tirar el WAP. Y al final siempre lo guardan. Se lo guardan o jamás lo tiran. Realmente lo tenía ahí adentro. Y dijo, no, me voy a aguantar. Voy al baño después. Después de este set voy al baño. Después de ese set voy al baño. Dijo el WAP. Primero le pego un manotazo a esta imagen. Tenemos las machas llenas en estos momentos. Vemos a Zap caminando. Pepo, la macha está llena. Tenemos a Paul con Clomatic por ahí. Tenemos a la KUM. O sea, tenemos a DKM por ahí. Increíble, la verdad. Bueno, ahí. Vuelve a Game & Watch. Vuelve a Game & Watch. Vamos a ver si confía en su Game & Watch. Ya, si ya le agarró a Soto. Que no salte Soto. Si saltó. Creo que murió. Sí, ya murió Soto. Excelente parte. Uy, guardó su salto. Pero ahora sí, ya no tiene salto. Excelente parte Soto. Agresivo. Ese OPI quiero decir. OPI. Uy, no le da tiempo a hacer OPI. Luchamos a Smashar. Uy, qué buen bait de parte de él. Excelente. OPI. Uy, le mete un OPI Smash. No dejó que cayera para que le pegara la segunda hitbox. Sino que cuando iba cayendo, pegó ese OPI Smash. Excelente de parte de Soto. Y así de fácil. Vos me tenés que hacer un RID. Yo lo tengo que enterrar, le dice. Yo ya tuve que enterrar la palabra de yo. Sí, vamos. Acabar, ya. Sí, ya. Vos tenés que jugar con tus RIDs ahí. Y yo solo tengo que enterrar esto. Sí, es malo. Este es como el de este nivel de Incinerary. Más o menos, porque lo mata bien fácil. Incinerary. Tiene el Sido. Uy, uy, con los OPI. Dios mío, le busca el NER. No lo encuentras. Nada que falla. El RID. El RID. Ahí. Soto. Ojo, se recupera. La paciencia. Bien ahí. El NER hacia arriba. Ya no se come esos OPI con Downer. Soto. Excelente. Es parte de él. Adaptándose a eso. Sabiendo que cuándo lo puede cacer y cuándo no. Excelente. Ahí un buen parry. ¿Qué es el parry? Dios mío. Parry a F-Tills. Vamos a ver. Uy, no se come el bache. Excelente. Vamos a ver. ¿El SIDV es eso? No. Sí, sí. Sí se harta el SIDV. Es que tiene Super Armor. Es el SIDV de Gaming. Cuidado aquí. No. Excelente. Confía Soto en su OPI. Que no le iba a pegar ese OPI. Es que parte de él. Casi. Porque Gaming Watch hizo roll. Pero ya lo podía agarrar. Todo Gaming Watch es como que bien chiquito. Uber. Uy. Qué raro que le pegara a ese OPI. Tal vez al Soto. De justo en el mismo frame. Buen Dash Attack. Está metiendo un buen Dash Attack ahí. Ahí en el origen. Buen Dash Attack. Y esto de parte de Soto ahí. Y se lo lleva. Por Belón. Soto ya estaba muerto. Y él no. La quiso seguir forzando. Soto le dijo. Bueno. Le vas tu niño. Y se puede matar. Vamos a ver. Ahorita. Soto tiene que estar tranquilo. Él sabe que va a comer el combo. Está tranquilo. Sabe que va a comer el combo. Y ahorita ya empieza a jugar. Sabe que le puede meter el mismo porcentaje de base. Ya estamos casi. 81 de parte de Soto. Vamos a ver. Sigue subiendo porcentaje. Pero recuerden que puede robar. Si eso estuviera abajo. Le hubiese pegado a ese OPI. Le leyó el rol en otro escenario. Ya está ahí. Ahorita Gaming Watch. Se muere con cualquier cosa. Tiene que tener mucho cuidado. Ahí sobrevive. No nos mata. Otro más de eso. Y ya no sobrevive. No nos mata. Pero será que Soto puede conseguirlo. Yo creo que lo va a matar así. Van 1 a 1. ¿Verdad? Ahí hice 2 a 0. Van 1 a 1. No estoy seguro. No me acuerdo quién ganó en pie tú. Ganó Soto. Van 1 a 1. Que yo sepa. Y esto es mejor de 3. Y muere. 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 Soto se lleva el tercer game. Creo que van 2 a 1. ¿Cuánto van? A ver. ¿Ganaste la primera o no? No. Ah no. Si van 2 a 1. Van 2 a 1. No sabía gente. Llegué tarde. Perdón. Necesito un cargador de iPhone. Yo lo ando. Es que yo ando 1. Pero no sé dónde está mi mochilita. Creo que la es en aquel 0. Vamos a ver Soto ya. Ahorita lo vi muy bien contra el Gaming Watch. Solo le faltaron. Tener un poquito más de paciencia. Tener un poco más de suerte con los trades. Bueno, nos iniciamos con el cuarto game de este set. Se fueron a las modas y que va a durar muy poco este set. No creo que ninguno llegue a más de 150. Bueno, hoy si tenemos aquí tirando los negros. Se van a hacer, se van a hacer las cosas de Gaming Watch. Verdad, los clásicos. Buscan el negros que no nos encuentran. Tira los... ¡Pole, nos vemos, Paul! Se va al legendario Paul. Se va de vuelta con Mayagos a trabajar. A Tokoa. A Tokoa, ahora. Cuando Paul trabaja en Tokoa. Qué triste la vida de ese hombre que damos nosotros. La verdad es que sí. Pero bueno. Tenemos aquí... Uy, de nuevo la de la pasada. La misma, la misma. Ahorita no murió porque le pegó con el golpe de la pata. Se salva de ese off-smash porque tiene armor, ¿no? El qué? Sí. El off-smash de... Ah, eso no sé. Es que creo que cuando... Porque el S-OB le pega. Es que si lo teneas bien, sí le pega. Aunque caiga Gaming Watch. Ah, ok. Tienes que esperar que caiga, creo. Se recupera desde abajo Soto. Vamos a ver... Cuidado. Uy, off-beat contra off-beat. Le gano el off-beat de... Y por ahí ya lo salvó. Sí, lo salvó de nuevo. Lo salvó. Es muy buena persona él. Pero ahí ya no lo salva. Lo quería para desesperarlo. Sí, ahí le tiró la terroriza. Le tiró una bomba. Uy, agarra el Rage ese. Pero no le... No le... Creo que le sirva de mucho. Sí, porque comió un grab. No sabe cómo bajar Soto. Casi se come true grab. De nuevo para arriba. Uy, sí que sí, uy. Y empezó a buscar ahí el 9. Dios mío. Pero le faltó 6 más para sumarlo ahí. No sabe sumar. Déjenlo, por cierto. No, no, no. Parece que le tiró un 9 en vez de un 9. Es programador. No sabe sumar. Por cierto. Y buen Dash attack. Si, se lleva a la stock ahí Soto. Ok. Bueno, igual. Sí, aquí ya murió Soto. Vamos a ver. Remontable, vamos a ver. Buen... Buena RID. Uy, solo le pegó uno. Aquí viene el otro. No, ahí no tenía que buscar un side B. Porque estaba muy fresco él. Ni para hacer daño servía el side B ahí. Si no era muy clara esa RID, la verdad. Él ahorita... Ya está jugando más paciente. Ya está jugando el juego él. Sí, ya le tiró un random ahí el side B. Uy, los míos con el ultrimon con eso. Se salva con el OP. ¿Dónde le pegó? Se le pega a Lomash. Se le tira a Loper. Lo busca con el OP. No, está bajando al mismo tiempo. Se cancela. Se le pega con el OP. Sí, le pate a la bombita. Casi se re to death. Se le pega como meta en el temblor. Y le da con el side B. 84. Uy, uy. El próximo se muere. Tech. Uy. No, 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 Tech. No lo necesita. Cuida, no, no hagas eso. No se hagas con golpes. Y él fue la peor opción que nosotros. Puedo ver tirado ahí, Dios mío. Y muerto. Y lo mata puro a él. Uy, que sigue vivo. Él dice, no, no pasa nada. ¡Ahorita se va a morir! No me muere por el estado. No me voy a morir si se fue él. Y vos sí se sumara. Y me va a pegar un 9. No. Dios mío. 9 es el que tiene Soto ahí, 190. 209 es lo que tiene Soto. 220. Está jugando con él. Eso debería ser ilegal. Ya. Muerto. Lo agarra con el grab y se muere. Está 220. ¿Vos crees en los milagros? Porque yo no, pues yo no, fíjate. Yo no creo en los milagros. ¿En qué?